Y yo tengo las declaraciones de los abogados, de los acreedores de la dictadura cubana. El fondo CRF que ha sido confirmado por la corte inglesa como el acreedor, no, este, como el acreedor oficial al que le deben pagar la deuda. Esto es directamente para los cubanos dentro de la isla. Ponlo ahí Sandy, mire para acá. Este fue el comunicado que hicieron los abogados del fondo de CRF para comunicarle al mundo que habían ganado la demanda. Acerca ahí para leer un poco de estas declaraciones públicas. Por favor, agranda más Sandy, acuérdate que yo cada día estoy peor. Dice, tras un fallo histórico del Tribunal Supremo Inglés a favor de CRF, el señor Daniel David Shatters, presidente de CRF, proporcionó una serie de citas para un comunicado de prensa destacando el compromiso de la empresa con las prácticas comerciales éticas y su intención de trabajar en estrecha colaboración con el gobierno cubano para llevar a una solución mutuamente beneficiosa. El señor Charest declaró, nos complace que un juez superior de la Corte Suprema Inglesa haya reconocido a CRF como un acreedor responsable y no como un fondo buitre. Contrariamente a las afirmaciones cubanas, esta decisión reafirma nuestro compromiso de realizar negocios de manera ética y responsable. El señor Charest continuó, siempre hemos sostenido que las denuncias de soborno contra CRF y nuestro colega Jeff Godnagnus, bueno, el apellido del señor, no tenía fundamento y nos complace que esto haya sido confirmado por una orden de costas contra Cuba. ¿Ok? Seguimos comprometidos y a defender los más altos estándares de integridad y transparencia en nuestros tratos comerciales. En respuesta a una reciente reclaración anterior del Ministerio de Justicia cubano, del Ministro de Justicia cubano, Silvera, el señor Charest, acogió con beneplácito el reconocimiento de Cuba de CRF como acreedor legítimo. Acogemos con beneplácito la declaración del ministro Silvera de que Cuba reconocerá nuestra deuda legítimas y acreedores legítimos. Y ya que CRF es ambos, esperamos trabajar con el gobierno cubano para encontrar una solución mutuamente. Al enfatizar el compromiso de CRF de apoyar la economía cubana, el señor Charest agregó, CRF sigue comprometido a encontrar una solución con Cuba que no tenga un impacto en su presupuesto durante al menos cinco años. Ellos están dispuestos incluso a darle cinco años para gestionar un arreglo de pago. Después que se han pasado de los 70 dándole baraja a esta deuda y después que hay declaraciones de Fidel Castro, el cenicero andante, diciendo la deuda es impagable y sencillamente no la reconocemos, por eso han llegado a este punto frente a las cortes inglesas. Pero continuamos. Reconociendo la difícil situación económica que enfrenta el país, creemos que se puede llegar a una solución mutuamente beneficiosa a través del diálogo constructivo y la cooperación. Ese diálogo va a ser, bueno, ¿qué parte de Cuba me vas a dar para que mañana darle el pasaporte inglés? ¿Qué callo él que va a hacer de nosotros? ¿La callería norte? Dale, la empezamos de aquí para acá no puede venir ningún cubano. Ya verá a los cubanos yéndose en balsa hasta Cayo del Norte, Cayo Sabinal. Al abordar un punto técnico de la sentencia, el señor Charter concluyó, el Banco Nacional de Cuba era el banco central de Cuba y sigue siendo responsable de administrar estas deudas cubanas impagas. Cuba ganó un punto técnico en esta sentencia que ya hemos subsanado y no esperamos que esto cree problemas para impactar el resultado final, que es una victoria completa para CRF. Pueblo cubano, te están engañando. Te están manipulando. No te dejes seguir mintiendo, porque así mismo como mienten con esto, que es una sentencia de la alta corte inglesa, así como la prensa que colabora una y otra vez con la dictadura cubana, en vez de decir las cosas como son. Señores, Cuba y sus declaraciones públicas sobre el fondo buitre, la manera en la que trató de desviar el pago de esta deuda y el juicio, la manera que trató de mentirle a su pueblo. Señores, si esto, que lo conoce el mundo entero, que es un documento público, que cualquiera lo puede consultar, y Cuba miente descaradamente, imagínense ustedes las mentiras que le meten a diario a ese pueblo ignorante y hambriento. Esto es una prueba más que la dictadura cubana no es confiable. Esto es una prueba más que con los dictadores no se puede hacer negocio. Esto es una prueba más de que Cuba es un Estado fallido.